La presencia de Juanmi como máxima referencia ofensiva y que a la novedad de la otra también en el centro de la defensa vuelve Víctor Ruiz, todo tuyo Botello Sí, la verdad que de nuevo Pelegrini vuelve a tocar un poquito el entramado ofensivo en este caso, sobre todo como bien comentaba Juan y comentaba Pierre, la incorporación de Juanmi dentro del ya clásico 1-4-4-2 dos aspectos, el primero que cuando Juanmi y Fekir vayan a la presión seguramente se quede más descolgado Juanmi dejando a Fekir esa segunda línea de actuación como un media punta con libertad absoluta el segundo aspecto es el que hemos reforzado con ese recuadro rectángulo amarillo en esta parte, Guido y Canales Canales de nuevo en el centro del campo para que sea el principal ejecutor a la hora de sacar el balón jugado que el fútbol del Betis tenga fluidez y sobre todo que cuando se descuelgue hacia campo contrario Guido Rodríguez quede como stopper, como jugador clave para dar equilibrio táctico por la banda izquierda seguramente Tello como extremo y por la derecha Joaquín muy importante la labor de Tello defensivamente Thierry el futbolista del Valencia es muy rápido y se proyecta muchísimo en ataque, el portugués este doble lateral de Tello y Alex nos permite no solo tener juego defensivo sino después proyectarnos en ataque otra de las novedades, Víctor de central zurdo un futbolista que desde la salida de atrás con un perfil zurdo nos puede, Mandy, diestro, Víctor zurdo que el juego vaya más rápido, que fluya y por último, uno de los futbolistas más importantes esta temporada Emerson, el joven brasileño que de nuevo está llamado a percutir constantemente dar amplitud, profundidad y asistencia luego entraremos en profundidad en las claves con él si es cierto una cosa, en nuestra Paulista prácticamente un 85 de altura está aquí Llamón, parece ser veremos el 11, unos 78 un central bastante bajito el Internacional Sub-21 salida de balón pero poca altura, veremos si el Betis es capaz de explotar ese juego aéreo, Isidro Bueno, pues el análisis de Jesús Botello Carrillo, hemos estado pendientes durante toda la semana como decís Kevin Gameiro, lo que más o menos Botello apuntaba a la prensa local en relación a las posibles novedades en el 11 del Valencia Sí, poco donde elegir también Javi Gracia en esta temporada que está sufriendo tantas bajas y tantos percances tanto de nivel de dirección deportiva como luego en la plantilla saca prácticamente lo que tiene pero cuidado con lo que saca sobre todo la parte ofensiva que es de Gigameiro dos auténticos puñales misma manera de atacar que utilizó Javi Gracia ante el Cádiz y en el banquillo un futbolista que es el que mejor porcentaje tiene de acierto que es Manu Vallejo el andaluz que seguramente disfrute de algunos minutos en el tramo final Guedes entre líneas muy parecido a lo que propone Pellegrini con Fekir pero luego lo más importante de este Valencia está en el centro del campo tanto Soler como Rasic son dos futbolistas que ya juegan de memoria que con Vaz que abandona seguramente la parte diestra para meterse en el centro nos pueden generar o así lo va a intentar Javi Gracia acumulación de efectivos para ser muy verticales y muy profundos con Cherisex los laterales también pero con Javi Gracia alternan las subidas tanto Thierry como Gallat por la banda contraria bloques sólidos no necesitan el balón Isidro un equipo serio deseando que empiece el encuentro bueno pues el análisis también del once del vale